Música Recibido, el jefe de operativos ha autorizado el código 3 Sinúe el código 3, 10-44 10-4 central, proceden de aceptar al vehículo que hará encabezas Probando el canal para la persecución de código 3, 10-44, cambio 10-4 10-4, autorizado Atentos a sus pechosos, intentaré bloquearle Continúa el código 3, 10-44 En 속 tínel, in Pasa 2, sueño En cubes buchan En pos tínel y prenden Control, buá Tay, detectio, cambio Suspechux intenta bloquearnos el paso Sal, el 10-44 continúa Sal, estoy perdiendo a este tipo Sal, desviar el tráfico, es el 10-10 10-4, autorizado Todas las unidades confirmada intervención, cambio Es nuestro, detenemos Intenta fugarse Sal, desviar el tráfico Recibido, inmediato, sin camino Vamos a acabar perdiendo, estos tipos son buenos Cuidado, ese tipo se cree que vuela Vale, está volviendo a la carretera Sal, el 10-44 va, gracias Sal, desviar el tráfico Sal, desviar el tráfico